Buenas tardes a todos. Bienvenidos. El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano tiene el placer de presentarles el día de hoy el webinar virtual Desafíos de la Logística de la Cadena de Suministro ante la Pandemia Mundial, un tema muy actual por los tiempos en que vivimos. A continuación vamos a detallar un poco sobre el instructor Roberto Pineda Piedra, quien va a tener el agrado de compartir con nosotros la conferencia virtual del día de hoy. Ok, el profesor Pineda Piedra es ingeniero náutico en navegación y transporte marítimo. Tiene un máster en gestión portuaria y transporte multimodal. Adicional, también tiene un máster en prevención de riesgos industriales y seguridad ocupacional. Es docente universitario, instructor de múltiples disciplinas en INADE. A continuación, entonces, para arrancar, muy importante, pueden hacer todas las preguntas que deseen a través del chat. Yo la voy a estar monitoreando. Tenemos alrededor de 25 o 30 minutos de exposición y el tiempo que nos queda para responder todas estas preguntas. Entonces, quedan con ustedes el profesor Roberto Pineda. Un segundo, profesor. Este evento se está transmitiendo por Facebook Live en INADE Oficial e INADE Conferencia. Adelante, profesor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes en esta conferencia virtual. Primeramente, me gustaría agradecer a ingeniero Orozco por la invitación y a todos los organizadores que han hecho lo posible esta conferencia. En la tarde de hoy me gustaría, más que nada, hacer algunas reflexiones en relación a los desafíos que se presentan hoy día en la logística de la cadena de suministro ante esta situación de crisis mundial, la pandemia de COVID que vivimos hoy día. Quisiera primeramente hacer alusión a El Cisme Negro del profesor Nassim Taleb, quien es profesor en la Universidad de Nueva York y además es un asesor senior en materia de inversión y finanzas en Wall Street. Él nos dice en su obra El Cisme Negro del 2007, entre otras cosas, él predijo la crisis financiera del 2008, pero en su obra él cita en este momento lo que ven en pantalla, a medida que viajemos más en este planeta, las epidemias serán más agudas. Tendremos una población de gérmenes denominada por un poco de números y el asesino exitoso se extenderá de manera mucho más efectiva. Veo el riesgo de que un virus agudo, muy extraño, se propague por todo el planeta. Y esto está consignado en su obra El Cisme Negro del 2007. Entonces, para los que no estén familiarizados con esta teoría del Cisme Negro, no es más que una teoría económica que él plantea en donde nos vamos a ver expuestos en los años venideros, hay incidentes o eventos de magnitudes catastróficas y que van a afectar al mundo entero. Y la connotación primaria es que estos eventos no serán predecibles. Nadie podrá pronosticar que esto ocurra. Entonces, antes de continuar, quiero dejarles una pregunta para que vayan pensando en ella a lo largo de esta presentación. Y la pregunta es la siguiente. Si estamos viviendo un evento de Cisme Negro en la actualidad con esta pandemia del COVID-19. A manera de referencia, les puedo decir que hemos visto eventos de Cines Negro en la última década, como lo han sido la propia crisis financiera del 2008, los eventos del 9-11 de terrorismo en las Torres Gemelas y algunas otras. Esos son el tipo de eventos que tienen esta connotación de Cisme Negro. El propio Nacintale tiene sus apreciaciones que más adelante vamos a compartir. Comenzaremos preguntándonos qué es la logística entonces, porque tenemos que hablar de logística, tenemos que hablar de cadena de suministro ante esta situación que vivimos hoy día. Entonces, ¿qué es la logística? Pues la logística es una red de medios, métodos, infraestructuras combinadas para garantizar el almacenamiento, el transporte y la entrega de bienes y servicios. Aquí vemos entonces que se trata de almacenar, transportar y entregar bienes. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es entonces la cadena de suministro? Muchas veces solemos confundir logística con cadena de suministro, pero la cadena de suministro es una función estratégica y logística que involucra todas las operaciones que son indispensables para que una mercancía logre llegar al cliente final en óptimas condiciones. Esto es desde la búsqueda de las materias primas, su posterior transformación, hasta la fabricación, transporte y entrega al consumidor final. Es decir, que la cadena de suministro contiene dentro de sí la función logística. En esta gráfica que mostramos aquí a la derecha, ahí vemos el ciclo de cómo operan las cadenas de suministro pre-COVID-19, lo que conocíamos, cómo operaban las cadenas de suministro. Vemos que parte de una continua y rápida introducción de nuevos productos. Hemos visto en los últimos años este fenómeno continuo de rápida expansión de nuevos productos a todo el mundo, en donde las cadenas se hacen cada vez más grandes y complejas, en donde se trata de un abastecimiento y distribución global. Ejemplo de esto típico, el caso de Amazon, el caso de Alibaba, por ejemplo. También esto hace un enfoque mayor al valor agregado que el ahorro de los costos. Las cadenas de suministro se enfocan en agregar valor. También existen muchas más regulaciones y restricciones por parte de los gobiernos y eso también trae un aumento de la conciencia verde. Hasta hace poco, o hace poco más bien, entró en vigor una nueva regulación de la Regulación Marítima Internacional para que los buques que navegan utilicen combustibles con menos azufre, por ejemplo, y así hay otras más. Y vemos cada día más un incremento en el número de acuerdos multinacionales y binacionales que al final nos dan como producto cadenas muy magras que son vulnerables a las crisis. Entonces, ¿cuál es el contexto de esta crisis actual que vivimos? La pandemia COVID-19 no tiene precedentes en nuestras vidas, afectando a todas las economías. Dependiendo del ciclo de evolución de la enfermedad, hay países que se encuentran en la etapa inicial o la llegada, otros que están en la etapa de propagación, como Panamá, por ejemplo, y otros que ya han controlado la pandemia, como es el caso de Israel, el caso de Alemania y algunos otros pocos países. Y también del tipo de medidas preventivas y correctivas tomadas. Entonces, dada la naturaleza sin precedentes de estas amenazas y las interrupciones causadas por el COVID, los países están implementando respuestas políticas y medidas comerciales con diferentes filosofías, tiempos, escalas y niveles. ¿Qué ocurre? Que como los países están en distintas etapas del desarrollo de la pandemia, hay un desfase en el tiempo. Las cadenas de suministros están viviendo un desfase, porque mientras hay países que ya están saliendo de la pandemia y están reiniciando sus actividades diarias, cotidianas de producción y comercio, otros países todavía se encuentran en cuarentena total, en donde no es posible realizar ninguna de estas actividades. Entonces, es ahí el desfase en el tiempo de las etapas que viven los distintos países. Luego, vemos que la pandemia de COVID-19 plantea una amenaza mundial sin precedentes para las cadenas mundiales de suministro y valor. Tenemos que tener presente algunos elementos de macroeconomía. Por ejemplo, la oferta, la demanda. ¿Dónde se concentran los polos de oferta o quiénes son los polos de producción en el mundo? Sabemos que China es uno de ellos, Estados Unidos es otro, Brasil, la Unión Europea. Pero también, a la misma vez, muchos de estos polos de producción también resultan ser que son los mercados de consumidores más grandes en el mundo también. Entonces, esto representa unas amenazas sin precedentes. Algunas de las medidas que apuntan a reducir la preparación internacional del coronavirus también están paralizando el comercio en transporte internacional. Por supuesto, no podemos abordar esta crisis mundial de forma separada, aislando o separando la gestión de la salud pública de la economía, sino que la única forma que se pueda abordar esto es de una manera integral. La economía y la salud tienen que ser visto como parte de un todo para poder salir de esto. Luego, la transparencia de las medidas de respuesta a COVID-19 de los países que afectan los flujos de bienes y el personal de transporte que acompaña a estas mercancías cruzando la frontera es primordial para garantizar que las cadenas de suministro mundiales puedan operar con la mayor previsibilidad posible. Aparte de la oferta, la demanda, la gestión de la salud pública, están las personas de por medio. Y aparte del equipo de salud y el personal médico, existe otro grupo de personas que son las que trabajan directamente en la cadena de suministro y en el transporte, sobre todo, que ya han sido consideradas como personas claves durante esta crisis mundial. Porque son personas que se han mantenido, de hecho, laborando en su puesto de trabajo, permitiendo que no se detenga la cadena de suministro de los productos básicos esenciales, llámese productos médicos, productos alimenticios, productos de limpieza, que todos requerimos en este tiempo. En esta diapositiva le quiero presentar el caso del petróleo. Cómo esta crisis ha afectado la industria petrolera, la industria del crudo. A mano izquierda, en la gráfica de la izquierda, vemos un recuento histórico del año 83 al año 2019. Allí vemos, según el West Texas Intermediate, vemos cómo se ha comportado el precio del crudo en estos años. Ahí vemos al final de esta gráfica cómo hay un bajón abrupto hasta el punto rojo que vemos acá, en donde el precio del barril del petróleo llegó a costar menos 37 dólares. Esto fue en abril de este año. Esto es un hecho insólito, inédito, nunca antes ocurrido en la historia de la humanidad. El barril del petróleo llegó a costar menos 37 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas productoras de petróleo y que venden petróleo en países petroleros no cobraban por aquellos quienes querían comprar crudo. Al contrario, le daban el crudo y le daban 37 dólares por el barril de petróleo. Esto es algo totalmente impensable meses atrás o semanas atrás y ocurrió el 20 de abril. ¿Qué originó esto? Que las reservas de petróleo en todo el mundo se coparan. Toda la capacidad de almacenamiento de crudo en el mundo está copada. Están llenos todos los almacenamientos de crudo en el mundo. ¿Esto qué ha generado? Una baja increíble en el precio de crudo que experimentamos hoy día en Panamá. El galón de gasolina era 95 a poco más de 40 centavos y 50 centavos, cosa que no se veía desde los años 70, por ejemplo. Entonces, esto también ha originado, por un lado, pérdidas grandísimas a la industria del petróleo, pero también oportunidades. Si le preguntamos a los navieros, por ejemplo, a las compañías navieras que operan tanqueros, para ellos esta ha sido la mejor temporada de su vida, porque como ya no se están moviendo crudos, porque la capacidad de crudo a nivel mundial está copada, no hay dónde más almacenar el crudo, ahora se están utilizando los propios buques tanques, los megatanqueros, los ultra large crude carriers para almacenar el crudo. Entonces, los navieros están muy felices porque ahora ellos tienen un flete diario por almacenamiento del crudo y los buques están pondeados en alguna parte del mundo. Va a pasar mucho tiempo para que los mercados que compran el crudo vuelvan a hacerlo al ritmo que lo hacían, ya que tienen sus reservas llenas, como es el caso de Estados Unidos, que compró una cantidad muy grande de crudo y lo tienen en reserva a precios muy, muy bajos. Así que esta industria realmente está en un punto suspensivo en lo que va a ocurrir para ella. En la gráfica derecha es un poco más puntual a este año lo que ocurrió en los últimos meses de mayo de 2019 hasta hasta este abril. ¿Cómo se va ese bajón abrupto allí? Si venimos al plano nacional, ¿qué hablar de Copa Airlines, por ejemplo? Esta imagen para mí fue impactante cuando la vi por primera vez 100 aviones de Copa Airlines en tierra estacionados en el aeropuerto de Tucumán. Y hoy comentaba Pedro Gelbro en una entrevista que le hicieron en la prensa de que esta crisis ha llevado a a Copa a a tener que reducir su flota a la mitad y con ello va a tener que reducir su personal a la mitad. Y para eso ellos han primeramente tenido que acogerse al decreto ejecutivo de poner en suspensión los contratos de trabajo mediante hasta que puedan ellos restablecer su operación pero también ellos han preparado paquetes de incentivo a retiros y jubilaciones a los cuales 800 de sus empleados se han acogido. Pero él vislumbra que ellos van a tener que reducir su fuerza de trabajo a un 50% y que la recuperación de la industria aeronáutica a nivel mundial según los expertos se va a dar muy lentamente probablemente hasta el año 2025 pueda llegar a los niveles en los que se encontraba antes de la llegada de la pandemia y esto no ha ocurrido solamente con COPA por ejemplo Air Canada que es una gran linearia ha tenido que cesar a 20 mil empleados British Airways ha cesado a 12 mil empleados Latam de Brasil ha tenido que cesar 1200 empleados entonces esto es una crisis de magnitudes mundial para la industria aeronáutica que ha sido una de las más golpeadas y a la una de las cuales se ilumbra una recuperación más lenta entonces nos preguntamos en dónde estamos hoy dónde nos encontramos hoy día bueno estamos en un estado de shock definitivamente hay un shock de la demanda del abastecimiento y del financiamiento sin precedente en los últimos 50 años esto ha afectado industrias críticas como el transporte el turismo la ropa la joya los accesorios los servicios de cuidado personal los gimnasios todo lo que tiene que ver con el entretenimiento fuera de casa son sectores que están muy muy afectados con la pandemia y son los sectores que se van a reincorporar de último a la economía entonces va a tardar para ellos quizás más tiempo en recuperarse hay otros sectores que por al contrario les está yendo muy bien durante esta pandemia como el sector de alimento el sector de los productos de desinfección y salud el entretenimiento en casa y los servicios de entrega en casa lo que se refiere a todo tipo de deliveries estos sectores están haciendo lo mejor de esta temporada de pandemia también vemos que hoy día hay una reducción en remesas para los países centroamericanos y latinoamericanos el tema de las remesas es sumamente importante y hay una reducción en esas remesas que venían de norteamérica y de europa hacia centroamérica y latinoamérica hasta un 25% del producto interno bruto de nuestros países por otro lado en el precio de los commodities hay una disminución de hasta 22% en los últimos 12 meses y se espera que hay una reducción de 50% en nuestros países o sea nuestros nuestros países el 50% en nuestros países depende de los commodities entonces vamos a ver a la mitad de los países latinoamericanos afectados por este bajón en los precios de los commodities un ejemplo de esto podríamos decir que es la venta de minerales de Chile por ejemplo a China 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 aún no ha no se ha no se ha restablecido no se ha restablecido toda su producción aún y va a tomar un tiempo y por ende va a tomar un tiempo también que ellos vuelvan a llegar a esos niveles de importación de minerales por ejemplo si hablamos de Argentina y Brasil que son grandes exportadores de alimentos de carne y de granos hacia China pasa también algo parecido entonces hay que ver siempre este escenario de ambos lados de la oferta y de la demanda esto va a tener un impacto en el Producto Interno Bruto de crecimientos negativos en la economía de Latinoamérica se habla de un impacto que va a llegar en Latinoamérica probablemente entre 8 y 12% en los peores casos se prevía antes de esta crisis que Latinoamérica que Latinoamérica iba a tener un crecimiento negativo de hasta 4,6% pero esto puede aumentar este crecimiento negativo hasta un poco más allá 8% o quizás más en cuanto al confinamiento que vivimos todos en estos tiempos está definitivamente impactando la actividad de movilidad en Latinoamérica la movilidad se ha reducido entre 50 y 90% dependiendo de los países y hay un alto impacto en los países en el tema del subempleo que llega hasta 50% en Latinoamérica entonces que lo que se lo que se espera es mucho desempleo más informalidad es un es un reto en donde los profesionales muchos profesionales perderán sus empleos por la propia crisis tendrán que reinventarse tendrán tendrán muchos que ser freelance autoempleados para poder generar sus ingresos ¿Qué pasará con el comercio mundial? Bueno según los expertos se espera que los valores del comercio mundial caigan 3% en este primer trimestre del 2020 pero se espera que este descenso a medida que avancemos en el año sea inclusive hasta el 27% o 30% los precios de los productos básicos ya cayeron un récord de 20% en marzo impulsados por fuertes caídas de los precios del petróleo que comentábamos al inicio estas son las categorías de exportación más grandes del mundo durante los últimos años se han mantenido a la cabeza los químicos sobre todo los agroquímicos en donde China es también uno de los principales exportadores de fosfatos que son la materia prima para la preparación de los suelos para la agricultura por ejemplo también está Marruecos y algunos otros países muy potentes en el tema de los químicos y agroquímicos luego sigue todo lo relacionado al petróleo al crudo sigue después lo que es el turismo internacional que a nosotros nos afecta grandemente y a toda nuestra región del Caribe también Europa y Asia son las dos regiones más afectadas por el turismo en cuarto lugar están todos los productos automotrices y en quinto lugar los alimentos estas son las cinco categorías de exportación más grandes en el mundo desde el 2017 a la fecha esto no ha variado mucho según la Organización Mundial del Comercio entonces acá vemos en esta gráfica los valores comerciales globales de la mercancía aquí vemos un recuento de los años 2018 2019 y 2020 nuestra fuente es las Naciones Unidas aquí vemos en el 2019 final que se veía una leve recuperación estaba por encima del cero por ciento el valor global de la mercancía pero ya hacia febrero de este año vemos una declinación importante que se pronuncia mucho más hacia este segundo trimestre del año en donde se prevé que va a haber una caída de más del 25% en el comercio global en los últimos datos en este primer trimestre en esta gráfica vemos una vista más corta de los meses de marzo a mayo en donde veíamos que venía con una tendencia a la baja el valor comercial o el comercio mundial que en el mes de mayo vemos que alcanza sus bajos más bajos alrededor del 5% y aquí se espera que sufra entonces una caída aún más vertiginosa hasta llegar por encima del 25% la pérdida del valor comercial ahora me gustaría tocar el tema de la economía azul que es un sector que nos toca bastante a nosotros como país y en primer lugar comentar el contexto que se da durante este primer trimestre primer semestre de la economía azul cabe mencionar que representa alrededor del 3,5 al 7% del PIB mundial que de este sector depende depende del medio marino los ecosistemas y las especies y que hoy día hay una limitación en los esfuerzos pesqueros mundiales las empresas de pesca a nivel mundial ven sus esfuerzos limitados por varias razones una de índole sanitaria como ya sabemos es un riesgo aún mayor que el de por sí ya trae la actividad pesquera tener confinado a un pequeño grupo de marinos en un buque pesquero por temporadas de pesca sin poder tener control sobre cualquier prote que pueda darse digamos a bordo de la embarcación porque también estas embarcaciones en alta mar tienen contacto con naves nodrizas y no se sabe los puertos a los que estén recalando estas embarcaciones ni los brotes que puedan darse aparte de las limitaciones sanitarias hay limitaciones de índole financiera porque los operadores de estos buques pesqueros industriales pues también requieren de crédito financiero y los mismos hoy día se encuentran bastante restringidos también hay una obstaculización en la producción de otros bienes y servicios marinos y esto está afectando definitivamente a las cadenas de valor dependientes a nivel mundial y la cadena de suministro para el sector de pesca y marisco representa un alto porcentaje para el comercio de estos productos me gustaría mencionar entonces cuáles son los sectores de esta economía azul a la derecha abajo vemos cuáles son los sectores tradicionales ahí se incluye el transporte marítimo la pesca los puertos la construcción y reparación naval y la protección de la costa o los corales entonces ahí vemos ahí vemos que Panamá participa de todos estos cinco sectores tradicionales de una forma muy activa también existen unos sectores emergentes que están en la fila de arriba ahí está la acuicultura la energía azul que tiene que ver con la energía producida a partir del movimiento o de la dinámica de las de las olas del mar también puede ser energía eólica en el mar ahí también está el sector el subsector de la biotecnología azul ahí se encuentra la minería submarina y el turismo costero marítimo estos son mercados emergentes dentro de esta economía azul refiriéndonos directamente al sector de viaje y turismo costero este sector es como lo veíamos en una de las gráficas anteriores el tercer sector en exportaciones en el mundo y representa 1.7 trillones del PIB mundial esto el año pasado la sola industria de crucero generó más de 134 billones el año pasado y el turismo de arrecifes de coral genera unos 19 billones anuales se estima una pérdida de entre 300 a 450 billones de dólares en recepción de turismo internacional en este año este año en este sector son las pymes y los trabajadores independientes los que hacen posible las actividades y representan el 80% y esto esta crisis pone en riesgo más de 50 millones de empleos y como le comentaba las regiones de Asia Pacífico y Europa son las más afectadas hasta el momento en el sector del turismo acá vemos el sector de pesca y producción de mariscos las cadenas de suministros internacionales en pesca y mariscos intercambian entre 35 y 38% de la producción mundial y genera unos 150 billones de exportaciones anuales por ejemplo Italia Italia es conocida por vender salmón de una tremenda calidad a Japón y también vende atún a Japón igual que Maldivia vende atún a China y China dada esta crisis ya ha bajado su importación de salmón entre 15 perdón su importación de atún entre 15 y 20% en lo que va del año el consumo de pescado y mariscos proporciona alrededor del 20% de toda la ingesta de proteína animal para la mitad de la población mundial aproximadamente unos 3 millones de personas si vemos del lado de la oferta es probable que la pesca ilegal aumente y esto ¿por qué? porque dadas las circunstancias de restricciones en tiempos de pandemia las las fuerzas policiales encargadas de hacer cumplir la ley también se ven reorientadas hacia otros sectores y no necesariamente hacia el sector marino costero esto puede ser muy probable que entonces haga que la pesca ilegal aumente por otro lado las operaciones legales de pesca industrial y de pequeña escala probablemente disminuyan por lo que hablábamos anteriormente por el propio tema de sanidad por la dificultad de acceder a los créditos y a los insumos básicos que requieren para la actividad pesquera como lo son las propias carnadas las redes los aparejos etcétera entonces esto hace que la industria de la pesca legal puede que disminuya también en cuanto al transporte marítimo es bien conocido que más del 80% del comercio mundial en volumen se da por transporte marítimo y más del 70% del comercio mundial en valor se da por este transporte en la actualidad existe algo más de 50.000 buques mercantes y las líneas de portacontenedores han disminuido en 4% su volumen de carga durante el primer trimestre de este año igualmente la visita de los buques portacontenedores a los puertos chinos han disminuido alrededor del 10% en este mismo periodo y la salud de la gente de mar es una preocupación sanitaria clave es por eso que Panamá se ha hecho signataria a través de la autoridad marítima de Panamá de reconocer a la gente de mar como personal clave en este tiempo de pandemia actualmente hay unos 100.000 marinos que deben ser reemplazados semanalmente perdón mensualmente 100.000 marinos deben ser repasados mensualmente y este es un reto que tienen las navieras los agentes navieros y los transportadores de pasajeros de cómo repatriar a estos 100.000 marinos cada mes y muchos de estos marinos se han visto en la necesidad de permanecer a bordo porque efectivamente sus armadores no han podido repatriarlos acá en esta otra gráfica observamos los niveles globales de utilización de buques portacontenedores sus ingresos unitarios y su costo unitario visto desde el año 2006 hasta el año 2019 en la parte inferior y en la parte derecha porcentualmente cómo se dan esta utilización de buques los ingresos unitarios y costos unitarios si vemos la línea verde que es el nivel de utilización esta que va aquí el nivel de utilización de los buques portacontenedores venía en una tendencia a la alza hasta en el año 2019 esto definitivamente se ha visto interrumpido por la pandemia si vemos por otro lado el costo unitario que es la línea oscura constante vemos que el costo unitario también viene bajando sustancialmente desde el 2006 hasta el presente y si vemos la línea amarilla que es el ingreso unitario por contenedor aquí vemos el comportamiento de la misma como ha venido también bajando el costo unitario de los contenedores hasta la fecha y a mano izquierda vemos el valor en dólares de 250 a 1650 del costo unitario en este caso al 2019 oscilaba alrededor de los 1050 dólares el precio unitario del contenedor hablando del teo en esta otra gráfica vemos el despliegue de la flota de la flota de buques portacontenedores y aquí lo que se mide es el índice LSSI en inglés es el line line shipping connectivity index o índice de conectividad de las líneas de las navieras de línea hablando refiriéndose a los buques portacontenedores y partimos de la base del año 2006 en donde el promedio de los países en este índice fue de 100 puntos en este punto inicial de la gráfica donde convergen todas las líneas de colores y este índice mide cinco criterios que son los que vemos en la parte derecha de la gráfica en negro el número de compañías que participan en naranja el número de arribos a puertos semanalmente en verde están las direcciones las conexiones directas que tienen que ver con el número de buques que participan en el comercio internacional hoy día en azul se mide la capacidad en teus de la flota mundial y en amarillo el tamaño de los buques entonces aquí vemos un recuento desde el año 2006 hasta este año hasta el segundo trimestre de este año y podemos ver que el 2006 tres de estos criterios van a la baja que sería el número de compañías se han venido reduciendo el número de compañías que prestan este servicio de portacontenedores por varias razones muchas se han dado muchas adquisiciones se han dado muchas reuniones merge como se le llama en inglés muchas líneas se han unido en un solo grupo el último y más conocido ha sido las líneas japonesas las mayores líneas japonesas que se unieron todas en un solo grupo que hoy día se llama WAN por ejemplo ahí estaba Emole MOL NYK y otras y este ha sido un fenómeno que se ha venido dando en los últimos años a la baja también viene el número de arribos a puertos semanalmente cada vez hay menos arribos semanales en los puertos y también las conexiones directas que tienen que ver con el número de buques dedicados a estos servicios y por al contrario vemos en la gráfica que a la alza se presenta la capacidad total de la flota en TEUS la flota por supuesto tiene mucha más capacidad hoy día ya que se han venido incorporando buques cada vez más grandes a la flota buques de 14.000 TEUS de 18.000 TEUS y se habla de probablemente la construcción de buques de mayor capacidad aún y el incremento subsecuente del número del tamaño de la capacidad de estos buques así que estos dos factores estos dos criterios sí se dan a la alza en los últimos años entonces refiriéndonos a los puertos que que buenas que buenas prácticas se están dando en los puertos hoy día para la lucha contra el COVID ya que los puertos representan esa interfase mar-tierra donde se da ese intercambio de bienes en cada uno de nuestros países así que los puertos representan un lugar crítico para el intercambio comercial y para la prevención de esta pandemia entonces algunas de las buenas prácticas que se vienen dando en los puertos a nivel mundial es que se está promoviendo y aplicando constantemente las medidas preventivas de higiene hay un límite en la interacción física entre el personal de abordo y el de tierra se procura que se respete las reglas de distanciamiento físico se ha aumentado el uso de documentación digital para limitar así el contacto humano al mínimo se ha proporcionado el equipo de protección personal adecuado y en suficiente cantidad al personal portuario se ha aumentado el sanamiento de las superficies que entran en contacto con las manos se han establecido políticas de eliminación de residuos para casos sospechosos ya existían muchas directrices y protocolos en cuanto al manejo de los desechos sólidos en los puertos pero ahora con esta situación nueva de salud pública pues estos residuos tienen que ser tratados de una manera más rigurosa también se ha promovido el fumigar y desinfectar todas las terminales y las áreas de pasajeros igualmente se han establecido puntos de control en el perímetro del área del puerto para poder así controlar la temperatura y los síntomas relacionados con esta enfermedad y equipados con soluciones antibacterianas y desinfectantes también se procura desinfectar y monitorear la carga y se tiene o se cuenta con un sistema de información de pasajeros para un fácil rastreo de contactos y un área aislada de retención y pruebas para usuarios de puertos sintomáticos de COVID-19 ya se disponen en los puertos de áreas donde se van a hacer las pruebas de estas personas que sean sospechosas por la sintomatología de tener el virus también se han instituido protocolos para desembarcar a pasajeros y tripulantes que requieren atención médica inmediata en coordinación con las autoridades nacionales de salud y se han distribuido las áreas de contaminación en los edificios del puerto en esto ya el globo el mundo entero y nuestro país ya tenía tiene algo de experiencia porque hemos pasado por situaciones similares recientes cuando se dio el brote del ébola en la costa occidental de África nos tocó mucho sepas participar como parte del equipo de la fuerza de tareas conjunta que diseñó este protocolo de desembarco de pasajeros de manipulación que se que eran sospechosos pues de estar infectados con el virus de ébola así que el país se dotó en ese momento de ese tipo de protocolos esta es una recomendación que da las Naciones Unidas con respecto a los protocolos de crisis para los puertos marítimos en el manejo de de la seguridad en el ámbito sanitario ellos plantean tres niveles en el primer nivel vemos que la emergencia internacional ha sido declarada pero que no hay casos en el país aún se señalan las partes involucradas colaboradores clientes y socios y se debe contar con un comité de crisis y los nombres de las personas que integran dicho comité las acciones a seguir serían las que vemos aquí en las viñetas probar los canales de comunicación identificar las áreas de aislamiento en todo el puerto participar en las campañas preventivas contra el COVID-19 y seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud comunicar los mensajes claves internamente preparar los mensajes para responder las inquietudes de los clientes y mantener una comunicación directa con las autoridades nacionales relevantes en salud pública migración y marítima esto es el nivel uno esto se asemeja mucho a los niveles de protección que se adoptaron en el en el 2012 producto de los eventos terroristas del 9-11 en ese entonces se adoptaron tres niveles parecidos a este para la protección de las instalaciones portuarias ahora estamos adoptando tres niveles para la seguridad y la sanidad en los puertos en el nivel dos se da cuando ya la emergencia internacional ha sido declarada en el país ya hay casos confirmados en el país no hay casos en el puerto igual las partes involucradas colaboradores clientes socios se añaden a los medios de comunicación tiene que haber un comité de crisis con los nombres de las personas que lo conforman y dentro de las acciones que vemos aquí están todas las anteriormente señaladas en el nivel uno además está la distribución del dispensador de gel antibacteriano en todos los puntos de acceso del puerto hay que fortalecer una campaña interna que promueva la importancia de la prevención del COVID seguir las recomendaciones de la OMS suspender toda visita guiada al puerto como son las frecuentes visitas de los estudiantes y clientes y se debe informar a los clientes sobre el cumplimiento de los protocolos de seguridad en relación con su carga y siempre mantener comunicación directa con los líderes de la comunidad y el último nivel y el más alto nivel de seguridad sanitaria tiene que ver con una vez ya declarada la emergencia internacional y casos confirmados en el país entonces si ya se han detectado casos sospechosos dentro del puerto o dentro de las instalaciones portuarias ya sea de tripulación o de personal del puerto y aquí participan también colaboradores clientes socios y los medios y igual hay que nombrar o tiene que ya estar nombrado al comité de crisis el nombre de las personas que los integran y las acciones que se describen acá en el nivel 3 todas las antes mencionadas en el nivel 1 y 2 y además se suma introducir el trabajo remoto cuando sea posible en relación al área en cuestión algunas áreas o algunas actividades del puerto pueden ser llevadas de manera remota también se debe aislar a las personas sospechosas en el área designada para ello y organizar el traslado al centro médico dedicado desinfección de las áreas que ha estado en interacción con la persona aislada notificación a los familiares de la persona sospechosa y enviar una declaración a los empleados de la compañía informando de los sucesos estos serían los tres niveles que se plantean ante esta nueva realidad de pandemia en materia de seguridad y salud portuaria ahora bien me gustaría tocar un tema muy importante que es el tema de la tecnología el tema de la tecnología en la cadena de suministro viene a ser clave para navegar en esta cuarentena los puertos y toda la cadena de suministro se ha tenido que abocar a la digitalización en la en la digitalización ahí vamos a encontrar muchos beneficios pero entre los más importantes beneficios que conlleva la digitalización de los puertos y de la cadena de suministro están la inmediatez la interactividad que se da tenemos la movilidad y la auto activación o sea vamos a poder acceder a grandes volúmenes de información que en su momento fueron físicas en un formato digital vamos a poder interactuar de manera ágil y en doble vía con todos los actores del puerto y la cadena de suministro vamos a poder tener la capacidad de movilizarnos y poder trabajar de manera remota y también la auto activación o sea vamos a ser autónomos hasta cierta en cierta medida o en buena medida por el otro lado la tecnología también nos procura y nos mejora la colaboración y la conectividad y esto tiene mucho que ver con los llamados smart port o puertos inteligentes o los llamados pss que son los los poor community systems que son sistemas son sistemas informáticos que procuran la transformación digital del puerto y su entorno como vemos en la gráfica de la derecha vemos a través de estos sistemas digitales o smart port la interacción de los actores del propio puerto los que conforman la comunidad portuaria y aún más allá los que se conectan con esa comunidad portuaria en algún punto y esta transformación digital se da en cuatro fases o en cuatro niveles el primer nivel es la transformación digital interna o sea la transformación digital que sufren los actores internos del puerto llámese terminales portuarias agentes marítimos pray for warders etcétera todo el que el que lleva su día a día en el interior del puerto es está participando en este primer nivel en el segundo nivel vemos a un puerto conectado es decir que cada uno de estos actores internos del puerto ya se digitalizaron y comienzan a conectarse entre sí en el nivel dos en el nivel tres vemos que la comunidad portuaria se conecta ya no sólo los actores del puerto sino que se conectan por ejemplo con la alcaldía se conectan con otros actores de la ciudad y de la comunidad más allá del perímetro portuario y en el nivel cuatro es el puerto hiperconectado o sea que es ya todo lo anterior más la conexión con otros actores que regularmente pues no tienen esta relación diaria con la comunidad portuaria pero que eventualmente la tienen de forma espaciada en el tiempo por eso ya es el nivel cuatro de hiperconexión del puerto en cuanto a los criterios para la inversión en tecnología dentro de la cadena de suministro hay que dividir la historia en pre-COVID y post-COVID como usualmente ya se viene haciendo antes de COVID-19 los criterios eran controlar los costos la analítica o sea la capacidad de análisis a través de esta inversión tecnológica ahí hablemos de big data de inteligencia de mercado de e-commerce de blockchain todo esto visibilidad y todo el plan de transformación digital de la cadena de suministro luego del evento del COVID los criterios han cambiado sustancialmente vemos ahora redes mundiales que fomentan la transparencia la colaboración y la conexión esto es sumamente importante porque y más para nuestra cultura latina en donde la transparencia y digamos la confianza se gana o se ganaba de forma física y presencial ahora tenemos que aprender a ganar confianza de manera virtual entonces la transparencia la colaboración y la conexión van a venir a jugar un factor muy importante comienzan a darse las negociaciones virtuales entonces le vamos a tener que comenzar a aprender a confiar en otros actores que no le hemos visto cara a cara va a darse cada vez más la toma de decisiones descentralizadas más autonomía capacidad de compra y venta transaccional en línea va a haber una mayor resolución distribuida de problemas tanto internos como externos esto es cada vez más delegación de funciones y una creación y uso compartido de documentos electrónicos va a haber repositorios comunes de documentación en donde las personas que tengan el nivel de acceso para tales podrán acceder libremente y sobre todo una visibilidad en tiempo real de los inventarios profesor Pineda tiene dos minutos para terminar su presentación si en cuanto al impacto del COVID y la inversión de tecnología y logística como comenté al inicio de la presentación nos encontraremos realmente ante un evento de Cisne Negro o Black Swan como señala el profesor Talib que impone cambios en los equipos en los procesos logísticos será la fuerza de trabajo remota que exige esta tecnología que permita los entornos descentralizados esto nos conlleva a una realidad de resistencia de agilidad de integración en donde nos concentramos más en el valor y no en lo inmediato debemos utilizar este 2020 para mejorar lo que necesite arreglarse en materia tecnológica y prepararnos para máximos más altos y mínimos más bajos estamos viviendo tiempos de relativa incertidumbre y realmente nadie puede decir que es lo que va a ocurrir más adelante y finalmente esta es una matriz de guía de manejo del negocio en tiempos de COVID en donde en la parte superior vemos los escenarios del impacto del COVID en el negocio desde positivo negativo severo catastrófico y en la parte izquierda vemos el impacto en la categoría en la cual competimos en la cual nuestra empresa compite si por ejemplo nos encontramos en una empresa en donde el impacto de esta pandemia es de 6 meses vamos a tener una curva de recuperación tipo UV si nos encontramos en una industria en un sector en donde el impacto va a ser de unos 18 meses pues la curva de recuperación será del tipo y si nos encontramos en un sector en una industria en una empresa en donde el impacto va a ser de 36 meses la curva entonces va a ser del tipo L y a manera de ejemplo en el mejor de los casos en donde el escenario sea positivo esto quiere decir que hay crecimiento del negocio por incremento de la demanda como lo ha visto el sector de alimentos y bebidas como lo ha visto el sector de artículos de limpieza el sector médico etcétera y y este impacto es el menor a 6 meses que sucede en la primera cajilla donde se cruzan ambas que hay que aprovechar el momentum hay que asegurar cadenas de suministro pero hay que ser cauteloso con inversiones estructurales en manufactura operaciones u organización y en el peor de los escenarios que nos encontremos en un escenario catastrófico en donde tengamos pérdidas de venta de más de 50% en los últimos 2 y próximos 4 meses y que el impacto vaya a ser mayor de los 36 meses en donde la curva de recuperación es el tipo L lo que nos sugieren aquí es que salgamos del negocio y para concluir algunas reflexiones finales la organización mundial del turismo estima una disminución de entre 20 y 30% del PIB en el 2020 la recuperación del sector de viaje y turismo costero tomará entre 10 meses a 2 años la recuperación del sector turismo depende de la longitud y profundidad de la restricción el COVID-19 puede tener efectos positivos en la sostenibilidad de la pesca mundial porque las pesquerías hoy día están en descanso si se puede decir ya que la flota mundial no está activa toda así que eso es positivo va a haber un efecto positivo en la sostenibilidad de los recursos marinos y costeros pero también ese COVID-19 está afectando las cadenas de valor de los productos de pescado y marino hay una menor demanda en general de bienes no esenciales las importaciones de bienes y dispositivos médicos esenciales continuarán creciendo los rápidos cambios en la oferta y la demanda presentan un cambio de paradigma en la inversión de la tecnología vamos a pasar del paradigma de planificar y reaccionar a un paradigma de planificar y adaptar la producción industrial en Europa occidental está disminuyendo la reducción de la capacidad de oferta y caída del comercio entre China y Europa también alargará más esta recuperación el conflicto geopolítico y comercial entre China y Estados Unidos también lo hará más lento las cadenas de suministro existentes estarán más cerca de casa las cadenas de suministro van a ser más cortas es lo que se prevé y para que el comercio mundial y el transporte marítimo se recupere la demanda de importación de los minerales en el mercado de consumo también tendrá que recuperarse muchas gracias ok buenas tardes nuevamente vamos a abrir el compás para las preguntas que nos han hecho a través del chat tenemos varias preguntas de la provincia de Colón profesor Pineda una de las preguntas que nos han hecho es cómo quedará zona libre con esta pandemia wow bueno yo soy colonense y yo creo que la zona libre ya era consciente de que su modelo de negocio se había agotado ya hace años atrás si recuerdan el conflicto Panamá Colombia con zona libre la caída de los mercados de Ecuador Venezuela entonces ya la zona libre era consciente de que ese modelo de negocio de importar y reexportar mercadería ya se había agotado la zona libre definitivamente bajo la ley y la ley de zonas francas de puerto libre tendrá que reinventarse yo diría que a un modelo de negocio mucho más parecido a lo que es Panamá Pacífico ok perfecto tenemos otra pregunta Panamá tiene alguna política dirigida a fortalecer la economía azul después de esta pandemia definitivamente yo creo que Panamá tiene un gran potencial en la economía azul por mucho tiempo se consiguió a Panamá como el destino turístico más preservado o más escondido entonces yo creo que en la parte turística vamos a ver un repunte del turismo comenzando con el turismo local y si hacemos las cosas bien en materia sanitaria creo que nuestro país va a ser lo suficiente atractivo para generar el turismo internacional en materia digamos de pesca y marisco esto le viene bien a nuestra pesquería que ha sido sobre explotada por muchas décadas para recuperarse y es probable que podamos gozar en poco tiempo de unas pesquerías revitalizadas en el Pacífico y las pesquerías del Atlántico nunca han sido explotadas en realidad así que puede hacer que se abra una nueva oportunidad de pesquerías en el Pacífico más allá de lo que hace Blue Open Blue de Cobia cerca de las costas de Colonia ok perfecto otra de las preguntas Panamá tiene alguna política dirigida en cuanto a mantener seguros los elabones de logística ante las medidas necesarias de higiene requeridas sí definitivamente yo creo que el gobierno nacional y la empresa privada han tomado los pasos necesarios en resguardar la seguridad pública y la salud pública como comentaba anteriormente existen ya los protocolos de entrada al país en los puntos de acceso que internacionalmente se destinan para cuando hay situaciones de pandemia los cuales son el aeropuerto internacional de Tucumén en la parte aeronáutica y los puertos de Tristópa y Colón en la parte marítima entonces estas tres puertas de entrada al país están bien resguardadas con todas las medidas de seguridad y salud pública que se requiere para incluso para hacer el traslado de tripulantes o pasajeros que arriben sospechosos de este virus desde hace muchos años el país cuenta con esa capacidad en el recuerdo que en la época de la pandemia por ébola se habilitó el tercer piso del hospital del 24 de diciembre totalmente antiséptico y de circulación de aire interna únicamente para pacientes de ébola que era un virus mucho más agresivo que el actual así que yo creo que el país ha hecho la tarea y así lo dicen los reportes de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales Perfecto tenemos otra pregunta ¿qué oportunidades creen que pueden tener los operadores logísticos en la cadena logística como para más post-COVID-19? Bueno va a ser una recuperación digamos progresiva y lo que hay que hacer es muy creativo hay que buscar esos nuevos nichos y oportunidades que se van a presentar dentro de la cadena logística tanto de carga como de pasajeros por ejemplo la carga no ha parado de llegar a nuestro país ni de pasar por nuestro país por ejemplo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen operan 8 aerolíneas de carga de las principales del mundo de las 8 3 de las más grandes del mundo de HL que hizo su hub de carga aquí en Panamá FedEx UPS operan desde Tocumen el aeropuerto de carga y eso no va a cambiar igualmente tenemos una importante capacidad instalada en nuestros puertos que lo que hay que hacer ahora es ser mucho más creativo para poder agregar valor a esa carga que pasa en tránsito por nuestro país excelente bueno ya para ir concluyendo vamos a dar una respuesta tenemos varias preguntas sobre temas de importación y exportación así que voy a fusionarle una sola pregunta que me pareció interesante ¿qué medidas inmediatas ha tomado Panamá ante el panorama que se tiene con COVID-19 en políticas de logística de importación y exportación? bueno en materia de política Panamá cuenta con una estrategia logística nacional desde hace unos años Panamá cuenta con una estrategia marítima nacional ya de hace muchos años entonces yo pienso que lo nuevo que se presenta en este escenario son las medidas y los protocolos de seguridad y salud y de bioseguridad en todos los puntos modales ya en ese aeropuerto y puertos marítimos y fronteras fundamentalmente la de Costa Rica porque inclusive en la carga terrestre se están dando casos en Centroamérica por ejemplo la carga terrestre que va a pasar por Centroamérica en donde muchos países están cerrando la frontera a los camioneros porque son sospechosos de COVID entonces hay que poner en ciclo todos estos controles de bioseguridad en frontera puertos y aeropuertos para que la cadena de suministro pueda continuar operando y las propias empresas que hacen parte de la cadena de suministro cumplir con los protocolos y los decretos que han dictado el MINSA y el Ministerio de Trabajo últimamente o esos comités especiales de seguridad y salud opacional en donde cada empresa se le exige que cuente con estos comités enfocados en la reducción de COVID excelente que bueno queremos darle gracias a todos por acompañarnos esperamos que el webinar haya sido de su agrado los invitamos a que sigan las páginas de redes sociales de Lina de Facebook Twitter YouTube Instagram para que tengan los próximos webinars que vamos a tener casualmente el día de mañana vamos a tener también otro webinar aquí lo vemos en pantalla nuevas competencias requeridas en la hotelería y turismo un sector bastante golpeado en estos momentos así que será muy importante analizar las nuevas competencias que deben tener los profesionales en las áreas de hotelería y turismo así que están cordialmente invitados gracias por acompañarnos y turismo y turismo y turismo y turismo Gracias por ver el video